Este paseo sería mucho más ameno a caballo. ¿Demasiado pronto? Te lo repito. Estás aquí para vigilar, no para hablar. Ah, he venido por algo mucho más importante. ¿Está entre tus planes morir? ¿Una amenaza? No lo tengo claro todavía. No lo tengo claro todavía. No lo tengo claro todavía. ¡Mira otro de tus adorables! ¡No lo heces! ¡No importa! Lo contrario, resulta útil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién te ha dado el poder de alzar a los muertos? La única constante en el universo. Aquellos con el mayor poder siempre desean más y más. La lujuria es eterna. En cuanto a quién fue, presta atención. Sólo fui un peón. Imagino que sabrás de sobra lo que se siente, furia. Los ángeles que mataron a tu corcel también eran peones. ¿Entonces quién? ¡Cuéntamelo! Los jugadores de esta partida se desvelarán en su debido momento. Y si te digo algo aún más valioso, perdóname y te diré dónde está mi semejía. ¡Felicante envidia! ¿Y por qué harías eso? ¿Qué r... Ya, la ironía. ¿Qué quieres decir, señor de las hondonadas? Bueno, empiezas a comprender. Error. ¿He de enumerar? No. Precisa. Y al sujetar... ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 Podría acostumbrarme a este nivel de poder. ¡No! 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 El señor de las hondonadas nunca será acusado de ser su hijo. Hora de encontrar al siguiente. ¿Estás segurando? Solo pregunto. Me parece que te estás ablandando un poco. Al menos eso es lo que el señor de las hondonadas creyó. Si tienes tantas ganas de ver cuánto me he ablandado, tóme a prueba. Solo digo que... algo ha cambiado. Es normal, supongo. Teniendo en cuenta que has estado expuesta a todo esto. ¿Qué quieres decir? Solo digo que algo ha cambiado. Te lo repetiré una vez más. No existen ni el bien absoluto ni tampoco el mal absoluto en el universo. Esos son conceptos humanos. El consejo abrasado está al tanto de esto. Oh, esa forma de decir tonterías. ¿Qué intentas decirme? El cielo y el infierno tampoco son absolutos. Desde mi punto de vista, solo son dos fuerzas opuestas que luchan por el control de esta triste bola de lodo. Es así con todo. ¿Por qué les interesa tanto esta roca atestada de bacterias? Cuando hay todo un cosmos que explorar y conquistar. El universo mayor tiene la oportunidad de permanecer puro. El universo mayor tiene la oportunidad de permanecer puro. Es un universo mayor para buscar el equilibrio. Sobre todo en seres tan poderosos. Bueno, solo digo que... Si tuvieras que lo dices, lo entendería. No, 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 no. No, 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 no Bueno, de momento. Solo un ámbuleto. Ha oído a esa pelota subida. Tenemos que seguirla. ¿Tenemos? Sí. Ahora. No me hagas perder el tiempo. No, pero... Un artefacto. Bueno, eso... Puede... Lo encontré yo. Te pagaré un... Las almas son... Entonces... No. Quizá cuando averi... Cielo. Por favor, tómate tu tiempo. ¡Gracias! 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 ¿Quinete? Sí, ángel. Ya... Sí. Lujuria, ¿eh? Sí. Pero solo... Todos hemos querido recuperar... No. No... Gracias. ¡Furia! Esa es una... Esa es una... Esasacheras... Esas terapyatoga... Eso... ¿Esas terapidez? Da. Todo lo que les daen. Engh! ¡Gracias! ¿En qué te puede servir? Por favor, tómate tu tiempo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tomate tu tiempo. Gracias. 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 interesante. Buena suerte furia. ¿En qué te puede servir? Por favor, tómate tu tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.